Hola, ¿qué tal? Soy Eri Cervantes, soy psicóloga, tengo una maestría en terapia breve sistémica con enfoque en soluciones. Cuando yo estaba trabajando en el Instituto de las Mujeres, donde lo hice por varios años, me di cuenta que la hipnosis que estaba desarrollando en ese tiempo, que es la hipnosis ericksoniana, como que le faltaba algo, un ingrediente, un detalle. Para que fuera más eficiente. Trabajábamos en ese tiempo con mujeres víctimas de violencia, estábamos atendiendo familias en terapia. Y bueno, me di cuenta que la terapia que se hace no estaba siendo suficiente, no estaba siendo tan eficiente como debería. Conozco la hipnosis, la empiezo a aplicar, en ese tiempo no me llenaba, como que hacía falta algo más. Posteriormente conozco la hipnosis en días pasadas, terapia regresiva, por medio del maestro Aurelio Mejía. Él es un colombiano que me enseña, me muestra esta parte de la hipnosis que me parece muy interesante. Empecé a aplicarla con mis pacientes y bueno, si yo me tardaba en terapia, seis sesiones, cinco, cuatro sesiones, dos, las que fueran, para que el paciente entendiera algo, cuando empezamos a aplicar la hipnosis, los resultados fueron inmediatos, los cambios fueron positivos. Y normalmente desde la primera sesión las personas encuentran cambios significativos. Entonces, empecé a desarrollar esta herramienta que es considerada así dentro de la psicología desde hace varios años ya. Actualmente estoy llevando un récord más o menos de unos 2.500, un poco más. Y bueno, los resultados han sido muy buenos. La idea de grabar este video así, no profesional, porque nosotros no nos dedicamos a hacer videos. Yo no me dedico a hacer videos, me dedico a atender personas en terapia regresiva. Y vuelvo a repetir, los resultados son buenos. Voy a estar en la ciudad de... Gracias. 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 Gracias.